Muy buenas a todos, soy Tissi y bienvenidos a Oxygen Not Included. Bueno pues, continuamos por la segunda parte de cómo mejorar la colonia. Y bueno, ya que tenemos energía para poder conectar cositas, una buena opción sería empezar a gestionar un poquito el agua y colocarlo en algún lugar mejor. Porque bueno, como pudimos ver, estaba aquí pegado a un bioma un poco más caliente, se me está calentando un poco el agua. Y sí que es un lugar en el cual puede correr algún peligro si algún duplicante se me hará por ahí o lo que fuera. Que en principio no tendría por qué suceder, pero bueno, si por lo que fuera sucediera pues me podrían joder este agua y no me gustaría que me pasara. Y bueno, este no es un buen lugar, me he buscado alguno por ahí y bueno, como ya aquí teníamos agua pues he preparado esta medio piscinita para ya ir continuándola una vez lo abramos. Pero bueno, lo que vamos a hacer es intentar subir este agua aquí arriba, dado que ya tenemos pues eso, energía bien para utilizar. Y sin más pues eso, lo que tenemos que hacer para subir este agua aquí arriba, tendríamos dos maneras digamos, podríamos subirla manualmente a base de viajes. Pero bueno, esto sería una locura. Y bueno, ya que dado que lo que estamos intentando ahora es hacer que los duplicantes hagan el menor trabajo posible, pues lo que vamos a hacer es intentar subirlo con bomba. Y sin más pues lo que vamos a hacer es investigar la fontanería, que la tengo ya aquí más o menos preparada. Vamos a darles un poquito de marcha. Ahora están durmiendo, no, pero están durmiendo los del turno de noche. Bien, pues enseguida nos desbloquearán la fontanería. Y bueno, lo que hemos conseguido son estos cuatro objetitos, que sería una bomba de líquidos, unas cañerías, un puente de cañerías y una salida de líquidos. Pues sin más, vamos a poner una bomba. La bomba funciona, ahora explicaremos un poco cómo funciona. Más o menos aquí a la izquierda podemos ver cómo va, lo que significa cada entrada. Y bueno, simplemente nos fijaremos en las dos primeras, en la cañería de salida y cañería de entrada e instalación. Cómo funciona el agua dentro de las cañerías, bueno, no tiene nada que ver con la realidad. En principio, la bomba es capaz de meter líquido dentro de una tubería y dentro de la tubería el agua avanzará, digamos, hacia cualquier salida que pueda entrar o entrada de un equipo. Esto ya lo iremos viendo y lo explicará rápido. Entonces, sin más, montaremos cañería desde la misma bomba y lo subiremos, pues claro, hasta arriba. Queremos subirlo hasta arriba, hasta nuestra piscinita que tenemos aquí montada y aquí mismo. Y aquí mismo pondremos fontanería, pondremos una salida de líquidos para que, bueno, sin más, el líquido que esta bomba meterá dentro de la tubería pueda salir por algún lado. Porque si no le ponemos salida, no se moverá. Y bueno, por supuesto, necesita algo de electricidad que ya me la había dejado por aquí preparado y ya estaría. Y bueno, esta bomba es capaz de tirar 10 kilos por segundo y es justo, justo, justo lo que es capaz de albergar la cañería. Por la cañería pueden pasar 10 kilos por segundo, digamos, ahora lo veremos, está representado con bolitas, digamos, que ahora las veremos. Y bueno, en cuanto la conecten, la bomba sin ningún tipo de automatismo, como está conectada la electricidad, pues se pondrá a funcionar y empezará a tirar agua hacia aquí arriba. Y ahora veremos algunos detalles de la fontanería, ¿no? Digamos, vale, ha empezado a tirar, pero como no ha encontrado la salida todavía, porque no está terminada, pues no se moverá. Y en cuanto construyan la salida de líquidos, a ver si lo podemos ver, en cuanto la construya, empezarán a moverse los líquidos, ¿no? A ver si funcionas. ¿Sí o no? Venga, termina. Vale, sí, han terminado, correcto. Vale, pues como podemos ver, pues eso, por las cañerías van como máximo 10 kilos por segundo. Y bueno, y si paráramos la bomba, tenemos aquí un botoncito que la deshabilita, tiene que venir un duplicante a hacerlo, si le vamos a poner al 9 para que lo haga más rápido. Tienen que venir uno a desactivarla. Pues eso, el agua seguiría funcionando, no necesita agua por detrás empujando, por eso no se parece mucho a la realidad, ¿no? Y bueno, y puede ir a cualquier sitio, a cualquier altura, hacia arriba, hacia abajo, si estuviera la tubería al revés, el agua no cae, ¿no? Digamos que, bueno, esos son los principios que les han puesto aquí en este juego y ya estaría, ¿no? Y así funciona, ¿no? Y bueno, vamos a habilitarla otra vez y vamos a ver qué otras cosas podríamos hacer, ¿no? También hemos descubierto lo que es el puente de cañerías, que por ejemplo, si quisiéramos mover también este agua a la vez, pues pasar por el medio, ¿no? Quizá deberíamos hacer algo así, que bueno, esto no tiene ningún misterio, ¿no? Cruzamos la tubería y la saltamos. Esto no sirve para nada más que esto, ¿no? El puente, bueno, no, el puente tiene muchas utilidades, ¿no? Pero quiero decir que esto sería una manera de utilizarlo, ¿no? Pero bueno, aparte, como estaba diciendo, el puente tiene muchísimas otras utilidades. Y por ejemplo, si construyéramos así mismo, una tubería así, tal cual, sin más, a ver si me la construyen rápido. ¿Qué sucedería aquí, no? Pues en el momento, a ver si me la construyen rápido y lo puedo enseñar. Venga, señores, que lo último es lo que más cuesta. Al nuevo está, sí. Ah, bueno, saber que las cañerías son de... No, las cañerías, sí, las cañerías son de arenisca, pero la salida de líquidos es de cobre, ¿no? Y les cuesta un poco más de fabricar. Venga, va, señores. Ha venido el más lento a construir. Vale, pues una vez la tenemos, lo que va a hacer el agua es, se va a ir una burbuja por cada lado, ¿no? Una burbuja por cada lado y así es como es el principio, ¿no? De la fontanería de este juego en este aspecto, ¿no? Si, por ejemplo, pusiéramos más cañería, que esta no la voy a construir, por ejemplo, pusiéramos algo así, pues de las que van hacia abajo, otra vez, sería una división de una por aquí, otra por aquí, una por aquí y otra por aquí. Y así es como lo... se puede dividir el agua, ¿no? Si vas poniendo cada vez tuberías más alejadas, pues la última es la que menos agua recibiría. Y bueno, y otra cosa que podemos hacer aquí, desmantelamos esta parte, bueno, también saber que si desmantelas una tubería se te cae el agua, por supuesto, que hay dentro. Lo que podemos hacer aquí con el puente es marcar una prioridad, ¿no? Y sucede que el simbolito de la entrada de cañería y de salida de cañería lo que nos va a marcar es eso, prioridades, ¿no? Y como podemos ver, el agua ahora mismo se mete por el puente y marca la prioridad de meterse por abajo, ¿no? Esto nos va a servir a veces para, en algún momento que juntemos dos cañerías, darle una prioridad a una o a otra o simplemente un camino o una dirección, ¿no? Para que siempre vaya en esa dirección. Y bueno, por otro lado, otra cosa que podemos hacer con los puentes, a ver si desmantelamos todo esto. Sí, bueno, otra cosa que podemos hacer con los puentes, en principio, es saber que al desmantelar un puente, el puente no alberga nunca agua ni nada. Lo que entra por aquí sale por aquí y al romper el puente no se cae agua, ¿no? Podemos romper los puentes tranquilamente porque nunca va a caer líquido del puente. Y a ver, otra cosa que quería hacer, por ejemplo, sí, desmantelamos esto y esto. El puente también nos va a valer para, por ejemplo, hacer un circuito cerrado, ¿no? Un circuito así circular. Vamos a hacerlo bien, a ver, por aquí. Y vamos a poner por aquí el puente, ¿no? Y con este puente lo que vamos a conseguir es que, si conseguimos meter agua aquí dentro, esté dando vueltas todo el rato, ¿no? ¿Y cómo podemos meter agua por aquí? Pues vamos a hacer una salida por aquí, por ejemplo, a ver si lo hago bien para que luego pueda destruirla... Venga, por aquí mismo. Ponemos por aquí, ponemos un puente así y así podemos llenar este loop, ¿no? Que, bueno, en un futuro aprenderemos a hacer loops y para qué sirven, ¿no? Digamos, entonces, bueno, el agua va a venir por aquí, va a ir rellenando el loop en todo momento y lo que va a marcar la salida de la cañería es que si hay líquido aquí dentro, no salga, ¿no? O sea, no entre más líquido. Bueno, y así se va a quedar, ¿no? Podemos desmantelar, una vez lleno el circuito, el loop, podemos desmantelar el puente sin peligro de que caiga nada de agua porque, insisto, el agua en el puente no existe. No existe, o sea, simplemente está en la entrada o en la salida, siempre estará en una de las cañerías de entrada o salida, nunca en el puente. Y, bueno, y lo que había aquí atrapado, pues como tiene una salida, pues volverá, ¿no? Y esto podremos desmantelarlo tranquilamente. Y, bueno, de la misma, si quisiéramos recuperar un agua que tenemos en una tubería o simplemente ponerlo de una manera en la que, por ejemplo, digamos, quiero sacar de esta... Un agua que tengo en algún sitio almacenado, ¿no? Quiero llevarla a mi tubería principal, por ejemplo, para cuando mi tubería principal se quede sin líquido. Esto va a intentar salir por aquí, pero aquí no podrá meterse porque ya está pasando agua. Y solo entrará cuando deje de entrar agua, ¿no? Y entonces esto lo podremos ver, a ver si lo deshabilitar, a ver si lo hacen rápido y lo vemos rápido, porque, bueno, ya no quedan muchas cosas más, ¿no? Bueno, un poquito de agua se ha metido por aquí, siempre con esta prioridad y como no puede meterse más, pues pasa de largo, ¿no? Y esto seguirá funcionando así. Y, bueno, en cuanto deje de venir agua por aquí abajo, veremos cómo este agua ya sí puede salir y toda esta agua querrá salirse por aquí y vaciaremos este circuito. Bueno, son maneras de mover líquidos, ¿no? La verdad es que son... es interesante saber este tipo de cosas y, bueno, más adelante, pues eso, montaremos cosas tirando de puentes porque, bueno, tienen una función maravillosa, la verdad. No, no, a ver, a ver, espera, espera, desmantelar todo. Sí, tienen una función maravillosa el tema este de los puentes y, bueno, cada vez que montemos algo en próximas guías que dependan de puentes y por qué ponemos el puente así y por qué ponemos las cosas asá, pues eso, haremos hincapié en el sentido del puente, el por qué se pone así, por qué por aquí no deja pasar, por qué por aquí tiene prioridad y demás, ¿no? Pero, bueno, sin más, ahora, pues ya conociendo estos principios de fontanería, ¿no? Bueno, vamos a dejar la bomba en marcha porque, bueno, lo que quería es coger este agua de aquí, subirla aquí arriba y deshacerme, digamos, de esta piscina que está en un lugar que no me gustaba demasiado con el peligro de que me engana, lo que hemos comentado al principio y, bueno, y como aquí tengo más agua, pues, bueno, sí, taparé un poquito por aquí, supongo, sí, taparé por aquí, taparé esta parte y, bueno, y tendré buen agua, ¿no?, para todos mis duplicantes, ¿no? También el detalle de esta piscinita, ¿no?, es la bomba manual que le he puesto en este lado porque, claro, cuando todo el agua suba arriba, lo que querré será poner una bomba aquí y esta será, bueno, pues mi piscina principal donde yo vigilaré mi nivel de agua, cómo estamos, en qué estamos gastando y por qué sí, porque lo próximo va a ser empezar a gastar agua, seguramente en unos baños públicos, no, baños higiénicos, perdón, que serían los de... Sí, baños higiénicos que, bueno, los tenemos por aquí, sería la próxima investigación de esta rama, ¿no?, el saneamiento, este de aquí, que gasta agua, por supuesto, y emite agua contaminada, pero que, bueno, ya veremos... no, 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 déjalo quitado, vale, vale, ya veremos cómo funciona. Y sin más, ¿no?, pues este habrá sido, ¿no?, esto habrá sido todo un poco por la... por los principios básicos, ¿no?, de lo que es la fontanería, ¿no?, el agua subiendo, esto irá bajando poco a poco, hasta que se termine, desmantelaremos esa parte y ya tendremos todo el agua, bueno, toda este agua, que es bastante, ¿no?, en principio, porque ahora tenemos muy poquito consumo, acumulado en la misma parte y, bueno, de una manera protegida, segura, ¿no?, aquí con pocas probabilidades de que se me jode este agua y, bueno, también tenemos esta de aquí, pero, bueno, no la moveré todavía porque, bueno, tenemos que saber también que ahora este gasta ahora mismo, mientras está en marcha, 240, ¿no?, que no es poco, ¿no?, 240 ahí en continuo y, bueno, esto sí me va a quemar un poquito de carbón, que, bueno, como podéis ver, 5,3, esto teníamos que vigilarlo y, bueno, tendré que seguir vigilando y seguramente farmearme un poquito de carbón porque si no me quedaré sin... sí, sin energía. Y poco más, esto habrá sido todo por la guía de los principios básicos de fontanería. Espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente.